Pinedo le paga el hotel a su novio uruguayo Pedro Araujo, pero ella dice que él es empresario. Y Smith Pinedo hace unas semanas comentó durante su programa que Pedro Araujo es un hombre independiente y que sería empresario en Uruguay, lo que le da la posibilidad de poder viajar al Perú las veces que quiera porque él maneja sus tiempos. Sin embargo, el portal le instarando la evidenció a Yasmín Pinedo pagándole el hotel a su novio uruguayo. Este hotel Westin no es para nada barato y menos en Semana Santa. En estas imágenes se puede observar cómo Yasmín Pinedo hace toda la gestión mientras su novio está a su lado. Y aunque quizá fue canje, si su novio es empresario ¿por qué no podrían pagar el hotel? Pero una vez más la chinita entregándolo todo por amor. Gino Acereto viaja a Chiclayo para celebrar sus 38 años con sus hijas, Betis Dio. El chico reality Gino Acereto viajó a la ciudad de Chiclayo para celebrar su cumpleaños número 38 junto a sus dos menores hijas. A través de su cuenta de Instagram, el ex participante de su exguerra publicó algunos de los momentos que compartió con su familia en su día especial. Mientras él celebraba en grande su cumpleaños, Yasmín Pinedo pasaba una linda noche junto a Pedrito Araujo, su novio uruguayo. La chinita fue a cenar a un exclusivo restaurante de Lima y se dejó ver muy cariñosa con su novio. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!